Muchacha, muéstranos tu cara Haz una cara con gestos llenos de astucia Se parece a mi querida hermana Kikyo Toma Se ve deliciosa Gracias por la comida Discúlpanos, como estamos en una época de guerras Tenemos miedo de que nos estén espiando Aunque les digamos que esta aldea no está involucrada en la guerra No nos entienden, eso es terrible Disculpe, ¿usted sabe si esta región es Tokio? ¿Tokio, dices? Jamás había escuchado ese nombre ¿Ese es el lugar donde naciste? Sí, así es, es más, ya estaba pensando en regresar pronto Pero, ¿cómo podré hacerlo? ¡Hermana, hay que curarte pronto! Quiero que quemes la perla de Shikong junto con mi cadáver en el momento de mi muerte Ya son 50 años desde que ocurrió eso ¡No! ¡No me voy a escuchar! ¿Qué sucede? ¡No me voy a escuchar! ¡No me voy a escuchar! ¡Cuidado! ¡No me voy a escuchar! ¡Ese monstruo otra vez! ¡Entrégame la perla de Shikong! ¿Dijo la perla de Shikong? ¿Acaso tú la tienes? No estoy segura Además, yo no sé nada sobre esa perla Debió confundirse ¡Entrégamela! ¡Entrégamela! ¡Vamos! Ya entiendo ¿A quién quieres a mí? No podemos detenerla con nuestras armas ¡Arrójenla por el pozo vacío! ¿El pozo vacío? Sí, el pozo que está en el bosque Por ahí llegué ¿En dónde está el bosque? ¡Es por donde está ese resplandor! ¿Qué dijiste? Tantaré de llamar su atención ¡Ella puede ver las luces espirituales Que un humano ordinario no ve! ¡Señora Kárebe! Espero poder salvarme ¿Acaso podré huir? ¡Abuelo! ¡Mamá! ¡Sálvete! ¡Ayúdate, por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Puedo olerla! Detecto el aroma de la mujer que me mató Y se está acercando ¡No! ¡Entrégame la perla de Zitón! ¡No! ¡Yo no tengo ese objeto! ¡No! Oye, Kikyo ¿Para qué desafías de esa manera A esa mujer sin pies? ¿Me estás hablando? ¿Estás vivo? Acaba con ella de un solo golpe, Kikyo Así como lo hiciste conmigo ¿Por qué pones esa cara de tonta? No me digas que te has vuelto loca, señorita ¡Espera! ¡Ay! ¿Por qué me estás llamando, Kikyo? ¡No entiendo! ¡Mi verdadero nombre es! ¡Ahí viene! ¡Ah! 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 ¡No me digas así! ¡No estés confundiéndome! Ya te dije varias veces que no soy Kikyo ¿Escuchaste? Déjate de bromas Tú eres la única persona Que despide ese horrible aroma El cual es insoportable para mí ¿Es cierto? ¿No eres Kikyo? ¿Entendiste? Mi nombre correcto es Aome ¡A-O-M-E! Claro, Kikyo era mucho más astuta Y más hermosa ¡Ah! 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 ¡Suéltame! Lo que yo te digo, suéltame ¡Inuyasha está hablando! ¿Qué Inuyasha ha despertado? Se supone que ese conjuro jamás se desvanecería ¿Por qué? ¡Soma la perla de Shikun! ¿La perla de Shikun? ¡Lecate! ¡Ah! 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 Es cierto Ocurrió lo mismo cuando estaba dentro del pozo ¿Cómo es posible que yo pueda hacer eso? ¿Ah? Algo está brillando ¡Ah! 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 Se encontraba en mi interior ¿Esa es la perla de Shikun? ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Me habían contado que un tonto mitad bestia andaba en busca de esa perla ¡Mitad bestia! Pero no me imaginé que fueras tú ¿Qué es en realidad? No me subestimes, mujer sin pies. Una basura como tú jamás me obligará a usar todos mis poderes. Oye, has sido muy altanero, pero ¿eres fuerte? ¿Y? ¿Eres fuerte? ¿Cómo puedes tener esperanzas en un tipo al que solo le gusta fanfarronear? Además, tiene un conjuro y no puede moverse. Solo quédense ahí abrazados. ¡Oh! ¡Maldición! ¡Se comió la perla! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, señora Kaede? Está recuperando sus brazos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gusto me da! ¡Puedo sentir ese poder sobrenatural! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No puedo más! Oye, ¿puedes quitarme esta flecha? ¡Te estoy preguntando que si puedes quitarme esta flecha!